A esta altura, resignado. Ahumada con Vergesio que lo atora, no la puede agarrar Carrillo. ¡Uy, se le escapó la pelota, gol! ¡Palo, córner, señores! Señoras y señores, ella a golpe, pegó la pelota en el palo, córner. Estas son las cosas que arriesgó tantas veces Carrillo, este buen arquero. Les hablábamos de un River resignado, preocupado, golpeado. Casi termina en el tercer gol de San Lorenzo. Quiso hacer la segunda jugada antes que la que correspondía, que era detener la pelota.